Escuchaste hablar vos de los lápices plantables, como lo estás escuchando, ¿eh? Mirá, acá, permiso, director, acá tengo, mirá, acá tengo uno, mirá, muy bonitos, ¿eh? ¿Y de qué se trata? Pero no solamente que son muy bonitos, sino que tienen un fin muy bueno, ¿sí? Que es cuidar el medio ambiente, ¿sí? Pero pará, ¿con ese lápiz voy a escribir o no? ¿Voy a hacer las cuentas? Acá abajo, acá abajo tiene la punta, un lápiz normal, y acá arriba, ¿ves que dónde ves, acá naranja? Eso no es una goma. No, 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 tiene una cápsula que se puede plantar y así sale un arbolito. ¡Qué lindo! Muy bueno. Quiero conocer más. Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a charlar con Ailén y con Agustina, quienes son del Centro de Protección de Biodiversidad de la Universidad Nacional de Jujuy. ¿Cómo andan? Ailén y Agustina, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. La gran pregunta es, ¿cómo surgió la iniciativa? ¿Cómo se les ocurrió hacer o comprar, en este caso, los lápices que son plantables? Claro, bueno, los vimos en internet y surgió la idea porque, una, porque uno de nuestros fines es eso, como promover todo lo que sea cuidado del medio ambiente, qué sé yo, con cosas que llamen un poquito más la atención, que salgan de lo común. Entonces, al no verse a ningún lado, dijimos, bueno, la gente se va a copar, es algo nuevo, interesante, así. Aparte, bueno, por toda esta concientización que se está dando en nuestra provincia respecto al cuidado del medio ambiente, me parece importante también de, no solamente tenemos un material, un producto que podemos utilizar para escribir, para el colegio, para los chicos, sino que además, después cuando te queda chiquito, cuando no lo quieres usar más, lo plantas y ayudas a la fauna, ¿no? Claro, te aburrís de usar el lápiz o te quedó muy chiquito, lo que sea, lo pones al revés, digamos, del lado de la cápsula, en la tierra y ya tenés la plantita de... Para aclarar, Agustina Ailén, es una iniciativa que ya se estaba utilizando, que ya se está realizando en otras provincias, porque hay mucha gente que dice, que cree que ustedes lo inventaron, lo hicieron. No, 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 es algo que ya estaba hecho, tan industrial como todos acá. Sí, 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 tal cual. Pero de todas formas, estamos viendo la posibilidad ya de comprar los materiales, que no son tan costosos, para fabricarlos nosotras, y bueno, es genial también porque tenemos la posibilidad de reducir todavía más el impacto sobre algo tan chiquito, que decir, bueno, parece chiquito, pero reducir el impacto sobre algo en el medio ambiente comienza de lo chiquito y... ¿Y dónde se pueden conseguir, chicas, estos lápices? Los lápices los encontrás en la Facultad de Ciencias Agrarias, nosotros tenemos un stand con nuestro banner, y bueno, pueden acercarse hoy a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar hasta las 7, y hablar con los miembros del grupo, cada lápiz sale 50 pesos, también nos pueden contactar vía Facebook, nuestro Facebook es Centro Pro Bio, y bueno, la semana que viene vamos a empezar a poner más horarios porque fue un boom realmente. Eso es la pregunta la Agustina, que nos iba a consultar eso, ¿cómo fue la aceptación de la gente al momento que comenzaron ustedes a promocionar estos lápices? La verdad que fue muy buena, estábamos muy agradecidos a la gente, a la comunidad, a los medios también por compartir esta idea, que es algo innovador, si bien ya se conocía, pero bueno, gracias a Dios, ha sido muy aceptado. Y cada lápiz tiene, si se quiere, una especie distinta de árbol. Ah, mirá, claro, estaba leyendo acá, dice lápiz plantable, lechuga, dice este que tengo yo en la mano. Ah, este lo llevo yo, para mi casa. O sea, podés hacer tu huerta en la casa. Claro, cada lápiz tiene una tarjeta con una indicación, en nuestro caso, por el momento tenemos 3 tipos de semillas, lechuga, zanahoria y perejil. Ah, qué bueno. Y bueno, ahí tiene todas las indicaciones, época del año, todo el año, dice acá, época de siembra, profundidad de la maceta 10 centímetros, frecuencia de riego, o sea, está completo, completo, digamos. Claro, sí, total, como para que puedan, cada vez de casa, cada familia, comenzar con su propia huerta. Chicas, bueno, ustedes me imagino que están dedicadas de lleno, ¿no?, a ver los cambios climáticos. ¿Cómo está Jujuy en materia de contaminación, en materia de cambio? ¿Somos responsables, no somos responsables? La verdad que, este, tanto, bueno, uno piensa y siempre uno pregunta, ¿no?, por encuestas, y la gente piensa que es solamente contaminación, este, en parte de yungas, en cuanto a la tala de árboles y demás, este, pero bueno, sabemos bien que nuestra provincia tiene diferentes biomas, este, la biodiversidad está en riesgo en todos ellos, tanto en la puna, en la quebrada, como en yungas. Bueno, el tema de la basura es un tema... Totalmente, y hay muchas cuestiones que la gente desconoce, pero bueno, este, la idea es empezar a concientizar, empezar a educar, que es nuestro principal objetivo, como futuros investigadores y licenciados, este, aportar esa información, como para que la gente pueda, este, comprender un poco más acerca de la biodiversidad de Jujuy. Ustedes están cursando la carrera de... Licenciatura en Ciencias Geológicas. Ah, bien. O sea, son estudiantes todavía, no se han recibido. Sí, 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 estamos en tercero, cumpliendo el ciclo básico, este, y ya después empieza el ciclo superior con materias optativas. ¿Y tienen alguna materia o tienen alguna especialización, digamos, después para, para poder continuar con esto, o ha sido una iniciativa de ustedes que lo han visto, les ha gustado y la han traído para el público? Realmente, este, la carrera cuenta con una especialización en conservación, con, este, profesionales a cargo, muy dedicados, este, y investigadores que aportan, ¿no?, a, 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 a que, bueno, nos representamos. Este Centro de Protección de Biodiversidad surgió hace cuánto tiempo, ha surgido también por iniciativa de los alumnos, por iniciativa de los docentes, por la carrera. El centro surgió el año pasado, a fines de año, este... Hace poquito ha sido, un par de veces. Sí, 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 somos, sí, hace re poco, y aparte, está buenísimo, porque hace muy poquito empezamos a movernos, y es impresionante el apoyo que tuvimos de otros profesionales, de la, la gente, de cómo la gente se prende, y de los medios también de comunicación, que nos dan un montón de espacio, es... Claro. ¿Cuántos alumnos están participando en este momento? Por el momento... O cuántas personas participan en el centro de... Sí, el centro está conformado por treinta y seis alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias, todos licenciados, bueno, estudiantes de licenciatura, y este, tenemos nuestra profesora a cargo, que es la docente y veterinaria Claudia Ancasi, ella fue la que nos movió a nosotros, primero éramos, éramos, éramos diez chicos nada más, y bueno, ahora llegamos a treinta y seis, que es un número bastante... No, le sirve también a ustedes como parte de práctica, digámoslo así, para después, cuando sean licenciadas o licenciados, puedan, puedan llevar a cabo su, su profesión, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es lo que queremos realizar, es empezar desde ahora con las prácticas y demás, como para salir ya con una idea, ¿no?, de cómo enfrentar las problemáticas. ¿Y cuáles son los proyectos que tienen? Porque hace ratito charlábamos con Ailén, también con vos, Agustina, fuera del aire, y nos decían que todo lo que están recaudando con estos lápices plantables es destinado después para los proyectos que ustedes tienen dentro de este centro de protección. Los dos proyectos que tenemos, este, por el momento son construir un centro de anillado y Pro Bio Kits. El centro de anillado, bueno, la plata que se recaude va a ser destinada a la construcción de anillos, de redes de niebla, de guantes y demás, porque, este, esos anillos van a ir, este, colocados en el tarso de las aves, y con ellas nosotros vamos a poder obtener información, sexo, este, distribución y demás. Hacen un seguimiento, digamos, de las especies. ¿Así? De las especies de aves. Este, y Pro Bio Kits. Para aclarar, digamos, este, cuando trabajas con aves, se les pone un anillo en la patita, para hablar como más... Sí, 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 más específico. Coloquial, sí. Claro, un anillo en la patita para poder hacerle un seguimiento, para saber que se trabajó con ese animal. Claro, dónde está, qué es lo que está pasando, ¿no?, también. Claro, después si se lo vuelve a encontrar, ya sabes cuál es. Y además... Y Pro Bio Kits es un proyecto que queremos lanzar para poder trabajar con los más chicos, si bien sabemos que ellos se interesan y son como esponjas, absorben todo. Sí, se han interesado mucho, ¿no?, con los chicos en los colegios. Así que, bueno, queremos empezar con esos dos proyectos. Y lo importante también que es empezar a trabajar con los más chiquititos, ¿no?, porque los grandes nos cuesta un poco acostumbrarnos a separar la basura, esto, pero los más chiquititos, cuando los agarrás ahí creciendo, le podés crear ya un hábito y es mucho más fácil y eso es lo importante. Total, es la idea de crear o concientizar desde chicos como para que las generaciones futuras tengan un poco más de conciencia, ¿no?, acerca de... Aparte de crear conocimiento, porque no se puede cuidar o no se puede querer lo que no se conoce. Y hay un montón de cosas, un montón de especies animales que la gente, incluso la gente adulta, no tiene idea de qué tenemos acá. Entonces está bueno como que llevar esa información y que, bueno, la gente conozca lo que tiene, aprenda a cuidarlo y tome conciencia más allá también en ese punto. ¿Hace cuánto que están vendiendo ya los lápices? ¿Hace dos días? Ah, mirá. Un poquito, nada. Sí, sí, sí. Súper reciente. Y nos decían que han tenido una muy buena repercusión. Muy buena repercusión, la verdad. Por eso estamos planeando ahora hacerlos nosotros mismos y que sean... ¿Y es difícil hacerlos? No, no, no es difícil. Uno puede conseguir el lápiz, la cápsula, la semilla y se va armando. Bien. Y, chicas, ¿hay alguna página, algún Facebook, algo para que la gente pueda consultar los horarios para ir a comprar los lápices? Sí, nosotros estamos respondiendo vía Facebook, es arroba Centro Pro Bio. Ahí nos pueden contactar y, bueno, conocer además los proyectos que realizamos, venimos realizando y demás. Todo el mundo está invitado, todo el que quiera acercarse. La gente que labura en conservación es súper accesible, hace todo con demasiada pasión y vocación, así que todos están bienvenidos. Claro, cualquier duda, cualquier consulta, porque a veces tenemos mucho, ¿no? Pero, ¿cómo voy a hacer para cultivar yo un árbol o una planta de lechuga? No, bueno, igualmente, te digo la verdad, acá está bien especificado, está el lápiz con la cápsula y abajo hay un dibujito, dice instrucciones y dice, bueno, ahí está, cómo utilizar el lápiz, o sea, usás el lápiz, la punta del lápiz común y después, cómo tenés que darlo vuelta y con la cápsula, vas a ver si podemos ver, ahí acá abajo, ahí ves, mirá. Ah, mirá, bien. ¿Ves? Ahí está todo. Para utilizar el lápiz y después, ¿cómo hacés para plantarlo? Para que nadie tenga miedo, para que nadie diga, no, yo no voy a poder. No, no, no es difícil, no es difícil, aparte están todas las instrucciones, ¿sí? Y después acá tiene, ¿ves? De lechuga te especifica que es de la planta de lechuga, cuánto lo podés sembrar, ¿sí? Cómo tiene que ser la profundidad de la maceta, es fácil, digamos, de poder seguir las instrucciones y fácil también de poder comprarlo. 150 pesos vale el lápiz, ¿sí? Este lápiz plantable, que está bueno también para comenzar a concientizar y para tener tu propia huerta en la casa. Sí. Ahí tenemos lechuga, ¿y qué más tenemos? Perejil y zanahoria. Perejil y zanahoria, está bueno. Una rica ensalada después de hacer. Tal cual, tal cual. Muy bien. Me llama mucho la atención tu remera, enseñar a... Sí. A cuidar... A ver, a ver. Enseñar a cuidar la naturaleza y enseñar a valorar la vida. Mirá, la podemos mostrar a la cámara ahí, la estiremos. A ver. Ahí. Ahí está, ¿ves? Con el tucán. Bueno, si te querés parar de gelar un poquito más. Enseñar a cuidar la naturaleza es enseñar a valorar la vida. Ahí está, ¿ves? Qué linda. Qué importante, ¿no? La frase. Con el tucán, uno de los animales de la región, tal cual. Y algo que nosotros hacemos hincapié siempre, ¿no? En el cuidado del medio ambiente, en los cambios climáticos que estamos teniendo. Y lo importante es que empecemos a tomar conciencia y a valorar lo que tenemos. Bueno, y con este tipo de iniciativa, que si bien las chicas nos decían, no, no es idea nuestra, pero se animaron a traerla a la provincia y está bueno para comenzar a implementarla en la casa. Tenemos estos lápices plantables que podés utilizarlo como lápiz. Y a la vuelta acá, al final, en realidad, del lápiz tenés la capsulita donde podés tener lechuga, zanahoria y perejil. En tu casa, con 50 pesos nada más, podés... Y por el momento están estas especies, ¿no? Por el momento, sí. Pero en un futuro... Sí, sí, cuando hagamos los nuestros vamos a empezar a sacar más diferentes semillas. Bien. Agustina, Ailén, muchísimas gracias. Realmente muy interesante el proyecto. Ojalá que puedan continuar con los proyectos que ustedes tienen en este Centro de Protección de Biodiversidad de la Facultad Nacional de Jujuy. ¿Dónde las pueden encontrar? En la calle Alberdi, Facultad de Ciencias Agrarias, pasillo principal. Vamos a estar ahí con nuestro stand. Ahí tiene su stand para que la gente pueda ir y charlar con ustedes y le paso a sacarse todas las dudas. Y también adquirir los lápices. Total, sí, también nos pueden encontrar en Facebook. Bien. Como digo, estamos muy predispuestas. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ver si me animo, porque vos sabés que yo tengo un problema de que a veces se me mueren las plantas. No, bueno, pero está bien, pero vos vivís en departamento. Yo vivo en departamento. Bueno, yo tengo un balcón. Una cosita chiquitita. No, yo tengo un balcón importante. Mi suegra Kika tiene orégano, tiene varias cosas, así que está bueno para comenzar a implementar también, para sumarle a la huerta de la familia. Ahí está. ¿Te llevas entonces el lápiz? Por supuesto. De lechuga. Dale. Ya me lo quedé. Que no. Ya me lo quedé. No, bueno. Ya me lo quedé.